Vamos a cambiar de tema, a unos cuantos minutos de Lima se encuentra la playa Costa Azul, esto es en Ventanilla. Y según sus propios veraniantes, esta playa también es conocida como el Asia del Pueblo. Carolina, esto no tiene nada que envidiar a la popular Aguaduz. El sol, la playa y la arena. Y qué mejor que pasar un sábado en la playa Costa Azul, donde la gente es alegre, come rico y solo algunos son expertos nadadores. ¿No te tengas miedo al agua y con eso estás acá en la piscinita? No, nada, acá con mi sobrino y con mi hermano. ¿Me puedes demostrar tus habilidades, por favor, en los deportes acuáticos? Que ya me bañé, ya, y se la va a otra ocasión, aparte que hace frío. Y entre que quiere y no quiere, igual terminó bien bañado. Y es que en Costa Azul los carnavales se juegan todos los días. Y el arroz con pato se come del cucharón. Ubicada en Ventanilla en el Callao, Costa Azul recibe a los bañistas de todo el Perú. A una verdadera playa no le pueden faltar las sirenas y los salvavidas. Por supuesto, fuertes, en forma y siempre listos para actuar. Hola, mi nombre es Midori, mis medidas son 90, 60, revienta. Ustedes, los verdaderos Baywatch. No importa si sabe nadar, si la ropa de baño no le queda, o si la olla de arroz con pollo ya se acabó. En Costa Azul la diversión está asegurada. Un saludo a Frecuencia Latina, aquí disfrutando de la playa. Un besito para las chicas también, que hay 6 días.